Esta jugada y de veras esta canción habla de desamor pues, de aquellos amores que por qué cuando iban los chitos a pedir la xixi se lo daban a otro cabrón, porque si él hubiera agarrado la primera serían otros ustedes, ustedes también, verá, porque así es, ve, iban a salir más guapas o más feas, pero no iban a ser iguales. Así es. 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 Así es.